Música Música Camila, el sol te llama, a bailar, a gozar Camila, el sol te llama, a bailar, a gozar Ay mi Dios, mi madre, toma la gamba, que este canto le convida Y a que a ustedes no le importa, voy a ser la historia de mi vida A me gusta una mujer, de mi alma la más querida Me traicionó la perdida a la paz Que era tu hija el proceder Ella me hizo beber Ella me hizo un perdido A la droga perdí, amigo mío Y a la cárcel fui llevado, ay Los amigos me olvidaron Sobre mi madre lloraba Ay, yo me lía y robaba Que se salvara a su hijo Recuerden lo que les digo Que en la prisión, en la cama Solo la madre nos ama No hay dinero, no hay amigo Y no hay dinero, no hay dinero Puede, eso me quiero A la droga perdí, lo que les digo Puede, eso me quiero A la droga perdí, lo que les digo ¡Gracias! 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 Tu amiga, mi corazón te llama a bailar, a gozar Se me está llorando y mi corazón palpita Que Dios te tenga la gloria, Manuel dice tu vida Tu amiga, mi corazón te llama a bailar, a gozar A bailar, a gozar, a gozar Tu amiga, mi corazón te llama a bailar, a gozar